La otra parte es, Juan 14 sé, que Jesús me existe, yo soy el camino. La otra parte es, y la verdad y la vida. Y la verdad y la vida. La otra parte es, nadie viene al Padre sino conmigo. Repitan. Nadie viene al Padre sino conmigo. Todo concreto. Jesús me dice, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino conmigo. Dios me dijo, yo soy el camino. que nos interdienes, nos mantrangam ante toca, mañanas quedan para aquí, pero le mu始maban mira κι a falahí, из tribe que se washingaban os mantrangam ante toca, mañanas quedan para aquí, refiri m atras glowing ¿Te destruyeis a los pobres? algún día si Franco me invita a comer nada más que para pobres al caer de los mares de la Roma cuando le dice al profeta ponte en pie y hablaré contigo usted cree que un lugarito se puede poner en pie y puede hablar está perdido interiormente perdido destruyen a los pobres y los pobres destruyen a las familias poco antes de venir un chico de 27 años en España en Madrid mató a la mamá pero ahí y en la locura de la roca le pedía a la mamá dinero le pedía, le pedía como ya no le pedía dar más dinero pues le trabó un puñal a la mamá y la mamá y la mamá si yo fuera el diablo yo les hablaría a ustedes de manera él destruiría la familia porque es lo que el diablo tiene destruyó a la primera familia que hubo en la tierra y después fue destruyendo con la primera mente también a otros pero pero yo no soy el diablo soy un predicador del evangelio y como soy un predicador del evangelio yo lo trato de otra manera Mark White famoso escritor de libros de los dos mil y dos mil y dos cuenta la historia de un templo pequeño un templo cristiano donde los niños jugaban siempre con una higuera de hormigas pasaban las hormigas por aquí y el predicador había echado vinagre en la puerta los niños me gustaban las hormigas a los niños las miraban como iba de cina y mía pero al echarle vinagre las hormigas pasaban los niños 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 y los niños y los niños y las hormigas llegaron hasta la puerta del templo y algunas hasta dentro del templo ¿qué le voy a hacer el predicador? ¿dar vinagre o dar azúcar? si yo fuera el diablo yo daría vinagre pero como no soy el diablo como soy un predicador del evangelio entonces te comento lo que dice la Biblia Pedro dice ser sobrios y verán porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar bueno si el diablo estuviera a mi lado como un león rugiente yo le mandaría a Franco que es más fuerte para el león pero si estuviera mirado como un león rugiente pues yo me escaparía oiría los braminos del león vería las tarpas del león pero no solamente como león rugiente también dice que está como un ángel de luz se da usted cuenta ángel de luz para engañarlos para que no nos den miedo por esto el diablo dice someteros a Dios resistir al diablo y unidad de nosotros al diablo hay que hacerle caso porque el diablo es una realidad resiste al diablo y el no irá a luz hay una obra de diablo que se llama la barca sin pescado un empresario un empresario en Francia que un empresario muy rico se aluina y cuando está pensando en su ruina la ruina de su empresa se le aparece el diablo yo sé lo que ha ocurrido que la empresa se ha ruinado se ha ruinado no tengo para atacar a los trabajadores yo tengo que dar ¿te puedes ayudar a que hombre? si tú me prometes poner un pulpo en un mapa ¿para qué? para matar a los hombres ¿para qué hombre? uno no hace las frutas tú ponen nada más que el dedo y un pulpo en el mapa en el que se procura y en ese punto del mapa va a morir un hombre pero el último hay que hacer el empresario va luchando luchando por la tentación el peor a su negocio el diablo se aparece y dice bueno con el hombre con el dedo en un pulpo en el mapa pone el dedo en un pulpo en el mapa y su empresa empieza a crecer y vuelve una vez la riqueza con el miedo para apagar a los hombres pero él no quedaba tranquilo ¿qué hombre habrá qué hombre el hombre por mi culpa empieza a investigar y descubre que el lugar donde él puso el dedo era una pequeña aldea de testadores en Noruega dos hombres en una barca y uno había caído al lado el remontimiento luego de Jacob y va a ese pueblo va a esa aldea y se hospeda en la casa de la linda el hombre que había caído al mar se hospeda y la lucha que sostiene era una mujer joven muy atractiva se enamora la lucha que sostiene por mi culpa de un amigo por otro proponer yo mi dedo en el punto del mar siguen investigando investigando y se llega a la conclusión de que antes milésimas de segundos antes de que él pusiera el dedo en el punto del mar el otro compañero que iba a correr de la barca lo había quedado al lado porque quería quedarse con la barca en el sol cuando él descubrió esto que hace que no lo había quedado y lo había matado el diablo que se sintió lo había matado fue el compañero que lo mató y terminan con todas las cosas románticas que termina casándose con la viola al desfavor el diablo el diablo quiere proteger el diablo para matar para jugar en la vida para arruinar esta noche por tratar también la iglesia con tierra de proceder de un poco unidos espirituales pero desde ahora te digo que si tú sientes como cristiano que el diablo te está enfrentando demasiado sientes que tu vida no está por los parámetros espirituales que debería tener si tú sientes eso no te quieres hacer no te quieres no pongas el dedo en un punto de mar ir de la cruz y el pernudo ir de la cruz resiste al diablo y el diablo o diablo si hay la autoridad es donde hay que sentir el diablo que necesite corazones poderes poderias que pase al frente ya sé lo que ocurre pero han dicho muchas veces en la fuente de la invitación es que si yo paso al frente el resto de la complicación vas a ver que no tengo algún problema y que te importa a ti lo que piensa el resto de la complicación lo que te importa es lo que piensa Dios de ti y si hay algún joven a partir de 12 años que todavía no haya sido cotizado antes de acreditar no se lo lleve más yo le pido que pase al frente también y que viene el obispo esta misma mañana y lo esperemos a la iglesia vamos a cantar un chino de la iglesia y a nuestras dos invitaciones de la iglesia Gracias por ver el video.